Iguana, 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 Iguana allá arriba, allá arriba, allá, allá, allá Eso, eso, ahí, ahí, ahí Vas a romper las plantas, güey, te van a putear Te van a putear bien bonita, güey Se ve épico, véanlo, güey, véanlo, véanlo Pero yo, yo, Iguana Eso, dádrale, dádrale Ahí, 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 ahí Acá, vete yo Está loca, gente Acá, vete, acá Miren, ahí está, ahí está la Iguana, ahí está la Iguana Véanla, ¿ya la vieron? Por eso la ataca Este pendejo va a estar rompiendo Ay no pendejo No le vas a hacer nada precioso Bueno gente, recuerda dejar su like Maceta rota Y buena salvo Obviamente no le voy a hacer nada Me dan miedo las iguanas Y aquí le pongan a la cola Pero me da miedo No, dejé en las iguanitas Y más con zonas y verdecitas hermosas Tú ya cállate precioso Mira no pues Uuuu Se te cae Sale gente, recuerda dejar su like Y nos vemos en un próximo video Con el señor precioso El más virgen, después yo